El morador Leopoldo Rengifo manifiesta que la plazuela 11 de febrero continúa descuidado y espera que la nueva junta vecinal pueda solicitar apoyo a la municipalidad para mejorar sus áreas verdes de alumbrado, porque en la noche dicha plazuela se convierte en peligro para la sociedad. Están abandonados, llenos de hierba silvestre, todas las plantaciones que se hizo se han secado y prácticamente está abandonado, pero no hay nada. Y no solo eso, sino también los focos de los costes, todos los alumbrados, igualito está a oscura. Y ahí viene la gente de mal vivir, vienen ahí, se duermen. Una noche por acá se vinieron unos venezolanos, dicen a tocar las puertas a una o dos de la mañana, agresivos. Querían que se les abra la puerta para que compren fósforo, que compren cigarros. Y es un peligro, un peligro porque ahí se vienen a quedar la gente. Y no se hace nada, hasta ahorita no se hace nada. ¿Usted no ha tenido ningún acercamiento ya con las nuevas autoridades para ver cómo se puede mejorar la plazuela? No, 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 no. La nueva directiva que tiene, no, no, no. Yo creo que no hacen ninguna gestión y no han hablado conmigo al respecto de eso, ¿no? Claro. Lo que tienen que hacer las gestiones ante el consejo, pues tampoco el consejo no va a estar en todas partes, ellos viendo todo. Para eso hay una directiva que tiene que estar velando por el ornato de la población, presentar sus pedidos al consejo. Claro. Pero hasta ahorita no hay nada. Bueno, ahora usted siempre ha estado pues al tanto de esto, siempre quería las mejoras, pero sin embargo parece que no hay esa voluntad de mejorar la plazuela, ¿no? Sí, no, no hay, sí, pero está todo completamente en abandono, ¿no? Cuando se escurramentó la directiva, hablé con ellos, también con el señor alcalde, ¿no? De lo que se tenga que hacer. Porque la directiva tiene que estar a servicio de la población, de la población, no del alcalde, sino para ver las necesidades que tiene la población y hacer las gestiones ante el consejo, ¿no? Claro. Bueno, por acá también el tema del agua era un problema, ¿cómo va? ¿Ya se solucionó, menos mal? Bueno, el problema del agua sí ya se solucionó. Bueno, ya hoy viene el agua cantidad y limpia, pues, cantidad y calidad, ¿no? Claro. Pero al principio, caramba, se estaban sufriendo de agua, nos dejaban cuatro o cinco días sin agua, nos traían en la cisterna. En la cisterna, y no sé qué tenían los choferes con la manzana G. Que no ingresaban. No ingresaban, ¿no? Había un muchacho que, según él, decía que trabajaba en el consejo, lo dirigía a los choferes y nos dejaban sin agua. Bueno, a veces estábamos gestionando el agua, ya hacía tres días y vino el cisterna para entrar en la calle, vino y se lo llevó por otro lado. Pero de ahí ya no ha sucedido eso ya. Ahora ya, menos mal que ya tiene el agua por cañería y eso es lo mejor para usted. Ya lo sacaron, creo que a ese individuo que estaba metido ahí, que no era su lugar. Sí, ya no. Bueno. Ahí está bien todo. En cuestión del agua estamos bien. Claro. Muy bien, señor. Entonces esperemos que esto vaya mejorando poco a poco. Sí. Esperamos que por parte de la Junta Vecinal hay iniciativa en conversar con las autoridades para que de esta manera se pueda mejorar la Plaza 11 de Febrero. Asimismo, tenga una mejor vistosidad y, sobre todo, evitar peligros para los vecinos de la zona. Gracias. 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 Gracias.